¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Ghost Recon Wildlands. Bien, en este momento me he propuesto hacer algo diferente, pues tengo que buscar un helicóptero. A ver si consigo un helicóptero. ¿Dónde está un helicóptero? Por aquí. A ver dónde habrá un helicóptero. En Itacua fue donde nosotros iniciamos nuestra aventura. En teoría aquí hay uno. En teoría aquí hay uno. Vamos, vamos a ver si... Vamos a ver el helicóptero. ¿Dónde está? ¡Vámonos! ¡Vámonos! En teoría está... ¡Ah, no! Se fue. ¡Ah, está aquí! ¡Míralo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver si... Si llegamos. Cuidado, cuidado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué frenada! Vale. Lo que quiero hacer en este episodio, vamos a ver si se me da... Es lanzarme... Hay que tener cuidado porque arriba está un helicóptero Lila. Pero quiero ir a la vía del tren y lanzarme a ver si puedo montarme en el tren. Vamos a ver si se nos da. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y luego haré algunas misiones. Pero el lago es precioso, ¿eh? El lago es precioso. De verdad que el mapa... El mapa está muy bien hecho. No conozco Bolivia, pero si hay alguien de Bolivia que esté jugando este juego, que los habrá muchos, dirán el parecido. Por supuesto, esto es un juego, ¿no? Es una réplica exacta, pero seguramente es muy parecido a lo real. Vale. Allá arriba parece ser la vía del tren y no estoy muy seguro que esta sea. O es simplemente una carretera. No estoy seguro. Pero lo que quiero es lanzarme con el tren en marcha. A ver si puedo caer sobre él. Nunca lo he practicado, así que puede ser que se ve bien o puede que no. Esto parece ser la vía del tren. Tiene su túnel. Sí, sí, sí. Esta es la vía del tren. Vamos a ver. Si ve un tren por aquí. Vale. Vamos a esperar y cuando vea el tren, pues... volveré con la grabación. Lo voy a buscar. Vale. A la vez que estoy buscando el tren, también estoy paseando un poco, viendo los paisajes que se presenta aquí. Y de verdad que el juego está muy chulo. Los lagos, la nieve... ¿Dónde estoy ahora? Uh, me he ido lejos. Bueno, sigo buscando el tren. A ver si estoy yendo la vía correcta o... No sé si hay dos vías de ida y vuelta. Desde aquí se ve la carretera abajo con los coches. ¿Lo veis? Las texturas del agua se ven perfectas. ¿Lo veis? Ahí abajo hay un... hay un helicuerto. No sé. Ese helicóptero es chulísimo, pero debe ser. A ver. Estará por aquí, ¿no? El helicóptero. Debe haber enemigos allí. Parte de una misión. Vale, pues voy a seguir avanzando. A ver. Mirad esta represa que no la había visto. Estoy buscando el tren porque todavía no lo consigo. Pero esta represa está preciosísima. Está preciosa. Tiene un helicóptero que también aquí. Esto está súper chulo. De verdad que el mapa es una belleza. Mira, mira la represa. No me esperaba una presa tan grande. La utilizan para irrigar los campos. Parece algo excesivo. Alguien tenía demasiada confianza en la agricultura boliviana. Vale. Volvemos a buscar el helicóptero. Perdón, el helicóptero. Volvemos a buscar el... el tren. He conseguido el tren. Voy a intentar hacer la proeza de saltar y caer. Sobre el tren. Es movimiento. Es un riesgo. Puedo morir. Lo más seguro es que pueda morir. Pero va rápido el tren. Viene rápido. Viene bastante rápido. Creo que me va a pasar. Vamos a ver cómo va a ser aquí. Si se va a parar por los coches. Ah, no. Los coches son los que se paran. Un poco de lag. Pero me lanzo. Aquí voy. El lag ha hecho que muriese. No puede ser. Muerto en combate, dice. Me he suicidado. ¿Habéis visto que se ha parado por el lag? También iba muy bajo. También es verdad. Bueno. Ha sido el primer intento. Vamos a ver cómo puede ser el segundo intento. Y aquí estamos con el famoso, famoso, famosísimo piloto profesional de todos los tiempos. El doctor Tito Nacho. El capitán de capitanes. El capitán Pescaloba. El capitán Pescaloba. Hombre, una mejor presentación imposible. Luego le pongo los aplausos de la presentación. Vale, pues vamos a recogerlo porque vamos a intentar la misión suicida. ¿No te escucho? ¿Ha sido cortado ahora? Uy, ahora no te escucho nada de nada. ¿Nada? Es que quizás porque no estaba hablando. Estaba hablando pero cortado. Puede ser que él me haya escuchado cortado. No, no, no. No digo nada, eh. No digo nada de nada de nada. Bueno, creo que tengo problemas con el Sky. Ahora, ahora sí. Vale. Pues nada, estaba comentando que vamos a hacer la misión suicida, en la cual he muerto anteriormente. Creo que fue por altura. Que no se abre para cajita. Y cuando... Es que vas a ver el gameplay. ¿Por casualidad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? La señora se ha tirado. ¿La señora se ha tirado? ¿No la viste en la carretera? No, señora. No. ¿Como estas? Mira, este... Necesitamos un helicóptero. Necesitamos un avión, ¿no? Para... Un helicóptero. Creo que es mejor, ¿no? Uf, no, no... Uf, te va muy, muy, muy mal, muy mal, eh. Qué raro. Creo que hoy es el peor día de todos. Mira, mi teléfono no tiene wifi. Pero mira, te escucho bien. Qué raro. ¿Has minimizado el juego o algo? No, 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 no. ¿Has echado algo? No. Qué raro, tío. Este... Que yo creo que va a ser mejor un helicóptero. Ahora te escucho bien, vale. Eh... Un helicóptero, vale. Sí, porque lo podemos controlar mejor, ¿no? Lo que pasa es que hay que buscarlo. Y en el mapa no veo ninguno. Este es un mapa muy bonito, ¿eh? Y ya te digo, lo de la represa... Pfff, bellísima. Eh, ahí tienen algo. ¿Dónde? Ah, le están venerando. ¡Ay! Tienen para marcar. ¡Ah! Mira cómo me bajo. Soy un profesional bajándome del coche. Están rezando estos. Tenga piedad, carajo. Mira. Mira en la cabeza al que se suicidó. Bueno, al que colgaron. Bueno, hay que buscar un helicóptero. Lo que no sé es dónde. El aeropuerto está a la derecha, ¿lo ves? ¿Ves el aeropuerto a la derecha? Voy a subir un poquito más para que lo veas. Ahí lo verás. El aeropuerto a la derecha. El aeropuerto a la derecha. ¿Lo ves? No. Bueno, pero vestirando, ¿no? Ahí solo hay aviones, ¿eh? Vamos a intentarlo con una avioneta. Pero... ¿No es dónde me has cogido? ¿No es dónde estaba yo? Cerca, sí. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Qué bien conduzco. Sí, cerca está bastante del aeropuerto. Pero... Entrar allí es un poquito problemático. Porque hay guardias. Hay algo de guardias. Hay unos lilas y hay unos naranjas. ¿Te gusta cómo conduzco? No me oyes nada. ¿O sí? ¿Qué? No, no, no. No escucho nada. Madre de Dios. Mira que hay una fuente para beber algo. Qué raro que no me escuches con el Skype. Ayer iba mal y después se solucionó. Yo ya te digo que estoy 95% seguro de que es tema del PLC. Pero lo raro es que a ti se te escuchó bien. Y la jugabilidad va bien. Ya. Es lo raro. Que si fuese... Quizás teníamos que probar otro programa de Grafura Skype. Porque el vídeo es lo que más consume, más que el sonido. Mira, hay enemigos. Entonces la opción es correr hasta la avioneta. No, no, no. Móntate, súbete, súbete. Porque ahí los matamos, ¿no? Si solo había dos, ¿no? Es cierto. Tiene razón. Este chico sabe. ¿No están? Yo no veo a nadie. Ah, mira. Ahí hay uno. Bueno, ya este no está. El enemigo abatido. ¿Y el otro? Ahí está. Eso es todo. No veo a nadie más. Bueno, vámonos. Cogemos el avión grande. ¡Ey! Aquí ya hay balas. Ah, munición. O sea, pero hay que ir hasta el final. Sí, vamos en coche. Vale. Vamos. Este es un... Este es un avionazo, ¿verdad? El grande. Pero... Con derrape y todo. Sí, sí. Hay que buscar ahora el helicóptero. ¿Quieres conducirlo tú? No, que yo no sé... ¿Qué dices? No, no sé conducir. Te he presentado como el mejor piloto del mundo y dices eso. De helicópteros. Ah, de helicópteros. Vale, ya piloto yo. Puede aterrizar un helicóptero encima del tren, si quieres. Palabras mayores, ¿eh? Vale, aquí vamos. Eh, pues no es mala idea. ¿Y si intenta aterrizar el helicóptero encima del tren? También es una buena idea. Lo que pasa es que el tren es muy angosto, pero igual podemos intentarlo, ¿eh? No escucho nada. Oh, no. Que podemos igual intentarlo, que es una muy buena idea. Ah, ya. Mira, pues ahí hay un helicóptero. ¿Dónde? Ah, sí. ¿Vamos a por él o vamos al avión primero? Eh, vamos al avión primero. Bueno, ya sabemos dónde está el helicóptero. Ok, ahora es buscar la vía del tren, que estará arriba de la montaña. Y luego conseguir el tren, que a mí me costó mucho. ¿Qué tal el paisaje? ¿Cada cuánto pasa el tren? No me oyes, ¿verdad? ¿Qué tal el paisaje? Eh, no, seguramente no me está escuchando. Este, ¿cada cuánto pasa? Ni idea. Ni idea cada cuánto pasa, pero debería... No sé dónde está la vía del tren. Es lo que estoy buscando. No parece que antes. A ver. Yo lo veo. Uh, la vía del tren ya está hacia atrás. Uh, ¿qué ha pasado? Uh, por estar viendo el mapa, me he ido para abajo. ¿Qué ha pasado? Porque estaba viendo el mapa y me fui para abajo. Jajaja. Pues se ha dañado un gato. Es que, es que de repente escucho... Jajaja. Ostras, ¿y ahora? Es que estaba buscando dónde está la vía del tren, y la vía del tren no está por aquí, pues... tocará andar un poco. Señor, ¿sabe dónde está el tren? ¿Qué quiere? Jajaja. ¿Dónde está el tren? Eh... La vía del tren está hacia atrás, al lado contrario. Ahora hay que buscar el helicóptero. Ay, qué pena. Era un bonito avión. Uh, ¿y dónde tenemos...? Estoy bajando otra vez al aeropuerto. Ven, sígueme. Sí. Vamos hacia el aeropuerto. Mira el minibaba con esto, ¿eh? Mira el minibaba con esto, ¿eh? ¿Cómo? Que está un poco lejos el helicóptero ahora. No, no, no. Pero mira, solo bajada. No te tienes que cansar ni nada. Jajaja. Estamos cerca. Sí, con el... Estaba mirando a ver si veía algún... Un... Uno. Estás a 300 metros, viejo. Hay un avión aquí. Ey, hay un avión aquí. Pongo una misión. Aquí hay un avión. Es puente aéreo, pues lo hacemos. Pero está lleno de enemigos. Ey. Hay un avión. Y hay que robar una misión. Espera. Espera, espera, espera. Que estoy muy... Lo puse en alerta. Muy bien. Lo has matado tú. Uh. Eres un profesional. Por aquí veo un grupito de objetivos. Está listo. Vamos. Hay... Hay dos aviones. Yo cojo este y tú coges el otro. ¿Te gusta? Como el otro. El otro que está rato. Bueno. Esto me imagino que habrá que entregarlo. Sí. A cuatro kilómetros. Dios mío. Podemos utilizar el mismo avión para... No escucho nada. Oh no. Qué pena. Tendré que reiniciar entonces. Mmm. Bueno, espérate. Vamos a cumplir esta misión. Y después reinicio el ordenador. Va bueno. Bueno, voy a tratar de aterrizar este avión en esa... En la base donde hay que ir. Uy, están lejillos, eh. Sí. Tres kilómetros seiscientos. Voy a intentarlo y... Y luego paro para... Para reiniciar el ordenador. A ver si se escucha mejor. Aunque sería bueno probar el otro programa, eh. Mira, abajo está la vía del tren. Ah, sí. ¿Es eso? Sí. No. Sí, sí, sí. Mira en el mapa. En el minimapa te aparece la vía del tren. Ah, sí, sí, sí. Uy, algo explotó. Es verdad. Bueno, vamos a subir un poco. O sea, que antes hemos ido en sentido contrario, ¿no? Ja. Sí, pero... A mí me pasó cuando me lancé al tren. Uy, nos van a disparar un misil. Espero que no nos den. Uy, pasó rozando. ¿Lo viste? Viste el... ¡Otro misil! Es que tengo que ir a esta altura, porque si no, no subo. Y van a lanzar otro. No. Uff. Pasó rozando ese también. Eh, pues yo no los veo. Uff. Luego lo verás en el gameplay. Rosanda, Rosanda. Este, antes cuando estaba haciendo el gameplay, estaba siguiendo al tren y la vía contraria. Es decir, el tren iba siempre detrás de mí y no me había dado cuenta. Pero hace falta una moral muy retorcida para hacer lo que hacen ellos. ¿Ya? Nada. Se me ha congelado el juego. Sí. Sí. Es raro. Mira, aquí está la pista a un kilómetro. Solo que no sé. Ey, ¿qué está pasando? Se me... Se me está congelando... Que raro. Que raro. Se me está congelando el juego. Se me está congelando el juego. Joder. Ha parado, ha parado. ¿Pero me escuchas a mí? Sí, sí. A ti sí. Me lo juro no va. Qué raro. Bien. He conseguido la pista. Vale. Voy a encararla mejor. Qué raro. Ya está, ya me vuelvo a ir. ¿Estás en la vieneta? Ya está, ya está. Ya lo vuelvo a ver bien. Ok. Pues la pista esta es pequeñita. Si la otra te parecía pequeñita, esta es la mitad. Ya, ya, ya. Mira abajo a la derecha la represa. ¿Ya la habías visto? La pista, sí, sí la veo. Primero la represa. Ah, la represa. A la derecha. Ah, qué guapa. Pero no. Es una belleza. Qué chula. Y ahí debe haber una misión. Porque ahí guapias. Tiene pinto. Bueno, voy a girar. Vamos a encargar la pista. Se me está congelando la imagen. Me pregunto si quizás el que tiene el problema hoy soy yo y no tú. Porque se me está congelando la imagen. No sé. Yo a ti te escucho bien. No te sé decir. Bueno, vamos a aterrizar y yo reinicio. Vamos a cumplir esta misión. Lo del tren lo haremos en otra oportunidad. Y hablo para el gameplay. El próximo gameplay lo intentaremos. Pero ahora vamos a aterrizar. El avión. Que es importante. Baja. 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 Suavecito. Cuidado. No. No. X lugol. Oh. Mira. He aterrizado el avión. Casi perfecto. Avisemos a los rebeldes para que tengan los buscando. Casi perfecto. La misión está cumplida, ¿Nos vamos? Sí, me gustaría irme si no fuera porque. Estás atado. Estás bloqueado. Bueno, yo voy a dejar el gameplay hasta aquí. Despídate si quieres y nos vemos en el próximo gameplay, vamos a solucionar nuestros problemas técnicos. Vale. chao